...una mínima de 5 grados centígrados, una máxima que alcanzará los 22 con los cielos parcialmente nublados, al igual que en la ciudad del Alto. Un grado bajo cero la mínima, 18 será la máxima en las horas de la tarde. Saludamos a la Yasta, buenas tardes, Cochabamba, 14 grados la mínima, 32 será la máxima en los cielos estarán nublados. ¿Qué pasa en la capital oriental de Santa Cruz? Buenas tardes, 20 grados la temperatura mínima, 31 será la máxima con los cielos totalmente nublados para hoy lunes. En La Chura, Tarijas, jornada lluviosa en principio de semana, 13 grados la temperatura mínima, 28 será la máxima en las horas de la tarde. En nuestra capital, Sucre, también jornada lluviosa para hoy principio de semana, 11 grados la mínima, 20 será la máxima. Atención Potosí, 1 grado centígrado la temperatura mínima, 19 será la máxima en las horas de la tarde y el cielo estará mayormente soleado. Seguimos con la capital del folclore, un cielo despejado, sol radiante, 1 grado centígrado la temperatura mínima, 22 será la máxima. Nos vamos hasta Cobija, altas temperaturas como todos los días, 22 grados centígrados, la temperatura mínima, 36 será la máxima, los cielos estarán totalmente nublados.